Cuando hablo de Final Fantasy en videos o en streams, es muy común que alguien me pregunte Oye Ramón, ¿cuál es el mejor para empezar? o ¿debo jugar todos para entender la historia? Y es lógico, Final Fantasy es una franquicia con 35 años de historia y muchos juegos, no solo los numerados, bajo su nombre. La realidad es que la mayoría de ellos son independientes y no necesitas saber de los otros para entenderlos, pero algunos sí son más complejos de explicar con universos compartidos y secuelas. Así que para eso es este video. De aquí vas a salir sabiendo lo necesario para poder entrarle a los juegos principales de Final Fantasy y mis recomendaciones personales. Bueno, en parte para eso es. A mis suscriptores les tengo una sorpresita. Aprovechando que las versiones remasterizadas de Final Fantasy 1 al 6 llegaron a consolas, en conjunto con Square Enix Latinoamérica voy a sortear un código digital del paquete completo de los Pixel Remasters para Nintendo Switch que tiene un valor de $1,400 pesos mexicanos. Más adelantito les explico cómo participar y todos los detalles. Para empezar, siento que es necesario dar un poquito de contexto rápido sobre qué es Final Fantasy. Es una de las franquicias más reconocidas de la industria, de Square Enix antes de Squaresoft y pionera de los RPGs. Su primer juego se lanzó en 1987 en Japón como respuesta al éxito de Dragon Quest. Ese juego, llamado tal cual Final Fantasy, se convirtió en un éxito para Squaresoft y de ahí el resto es historia. Por los distintos niveles de éxito que han logrado sus últimos juegos, tal vez no sea la franquicia que fue en su momento, aún sigue siendo muy importante y un nombre más que reconocido. Cada que se anuncie algo relacionado con Final Fantasy es imposible no voltear a ver aunque sea por mera curiosidad. Mientras que para muchos puede ser abrumador ver un número tan alto como 15 o 16 después del nombre del juego, no es necesario jugar todos para entenderlos. Final Fantasy se caracteriza, entre otras cosas, por ser una antología. Es decir, la mayoría de sus juegos son independientes. Lo que a veces comparten son algunos elementos como razas, enemigos y nombres. Y no, no estoy hablando de personajes vestidos con cinturones, aunque sí suele haber varios. Por ejemplo, los nombres Biggs y Wedge aparecen frecuentemente en los juegos, aunque los personajes no son los mismos. Los Moogles son las criaturas más bonitas de... Los Moogles también se ven seguidos así como enemigos como los Marlboro, los Thunberry y los Animan, o las invocaciones como Ramu, Shiva y Bahamut. Son elementos que se comparten y se repiten, más no por verlos significa que son los mismos. De hecho, es común ver rediseños entre juego y juego para cada cosa que mencioné. Un elemento narrativo que también utilizan es que las historias tengan que ver con cristales. A veces son objetos, otras son deidades. De nuevo, no son los mismos en cada juego, pero definitivamente Final Fantasy ama sus cristales. Y ahora, ¿cuántos juegos hay? Hablando de juegos numerados, a la fecha existen 15 con el 16 próximo a salir en junio de este año. Pero eso no significa que todos sean iguales o que solo hay literal 16 juegos. Algunos tienen secuelas, precuelas, capítulos extras o varios juegos en su mismo universo. Para no complicarte mucho, voy a ir en orden y solo cubriendo los juegos principales. Primero están los juegos 2D, de Final Fantasy 1 a Final Fantasy 6, que salieron originalmente para las primeras dos consolas de Nintendo. Estos de hecho son los que remasterizaron en los llamados Pixel Remasters. De Final Fantasy 1 al 3 puedes elegir el que sea. Todos son independientes y no tienen materiales adicionales. Podríamos contar al reciente Stranger of Paradise como una precuela realidad alterna del primero, pero no es necesario para poder jugarlo. Final Fantasy 4 tiene una secuela llamada The After Years y un capítulo llamado Interlude que enlaza el juego original y la secuela, aunque actualmente solo se pueden jugar en celulares y PC. En este caso, para hacerlo más sencillo, recomiendo jugar el principal primero y luego ver si te interesa buscar el resto del contenido. Final Fantasy 5 y 6, al igual que del 1 al 3, son independientes y no hay otros juegos relacionados. Con el cambio 3D y a PlayStation llegó Final Fantasy 7. Aquí se empieza a poner complicada la cosa, pero te prometo, es el único caso donde sí es algo confuso. Final Fantasy 7 es el juego principal. Ese actualmente lo puedes encontrar en todos lados de manera digital y es el que debes jugar primero antes de considerar cualquiera de los demás que voy a mencionar a continuación. Como es de los más famosos y reconocidos, Square Enix hizo una cosa que se llama Compilation of Final Fantasy 7 y engloba todos los juegos y materiales que se sitúan dentro de ese universo. Pero, como es algo que ya tiene sus años, varios de ellos ya no es posible encontrarlos porque eran juegos de celular o solo salieron en Japón. Realmente a lo que tenemos acceso hoy en día se redujo mucho. Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, la versión remasterizada de un juego de PSP, es una precuela que te da más contexto sobre quiénes son Cloud y Sephiroth. Aunque es una precuela, de nuevo recomiendo jugar primero el juego original. Después está The Ridge of Cerberus Final Fantasy 7, que funciona como una secuela enfocada en otro personaje. Este juego hasta ahora solo ha salido para PlayStation 2. Lo menciono porque puede que tengas manera de conseguirlo, pero si no, ignóralo por ahora. Después entra la película Advent Children, que también es una secuela del juego principal. En 2020 salió Final Fantasy 7 Remake, pero aunque diga Remake, realmente es una manera de reimaginar el juego original. Por lo complicado que es hacer un RPG así de largo y complejo con los estándares actuales, Remake es solo la primera parte. La segunda, Rebirth, continuará la historia. Mientras que podrías jugar Remake por ser más accesible y moderno, y no habría mucho problema si ese es tu primer juego de Final Fantasy, mi recomendación es que lo hagas después de jugar el original. Hay razones, pero son spoilers. En resumen, si quieres entrarle a este universo en particular, juega el 7 original, después Crisis Core Reunion, y luego Remake, que son los más accesibles y ya luego te preocupas por lo demás. Continuando, Final Fantasy 8 y 9 regresan a ser independientes, así que ahí no hay pierde. Los encuentras en todas las plataformas. Ahora pasamos a los de PlayStation 2. El primero fue Final Fantasy 10, y este tiene una única secuela directa llamada Final Fantasy 10-2. Ambos se venden en un paquete remasterizado en todas las plataformas, así que no hay pierde. Final Fantasy 12 tiene también una versión remasterizada. 12 empezó a experimentar con los sistemas de batalla con el fin de hacerlo menos pesado para el jugador, considerando que hasta entonces todos eran por turnos. Este llegó a tener una secuela para Nintendo DS llamada Revenant Wings, pero es complicada de conseguir por obvias razones. Aún así, la recomendación general la aplica también. Juega 12 y luego ves si te interesa conseguir la secuela. De ahí empezamos a tener tiempos de desarrollo mucho más tardados y no vimos el siguiente hasta PlayStation 3. Final Fantasy 13 tiene dos secuelas directas, Final Fantasy 13-2 y Lightning Returns Final Fantasy 13. Estos de momento no tienen versión remasterizada en consolas como los anteriores, pero los puedes jugar en PC. Final Fantasy 15 es el primero en ser RPG de acción ya en forma. 15 no tiene secuelas, pero sí tiene muchos DLCs. Su desarrollo estuvo muy atropellado y tuvieron que complementar el juego principal con eso. Si te interesa jugarlo, compra la versión que se llama Royal Edition que incluye la mayoría del contenido adicional. Y de ahí nos saltamos a PlayStation 5 con Final Fantasy 16. Este juego, que igual será de acción, saldrá el 22 de junio de 2023 para PlayStation 5 con exclusividad limitada, seguramente llegando a PC un tiempo después. Notarás que me salté Final Fantasy 11 y 14. Estos juegos sí existen, pero son especiales. Son MMORPGs, es decir, se juegan en línea y ambos requieren pagar una suscripción. 11 solo se puede jugar en PC, mientras que 14 en PlayStation 4, 5 y PC. Si tienes rato siguiéndome sabrás que amo Final Fantasy 14. Es una celebración de toda la franquicia y encima tiene una de las mejores historias que nos han dado en años. Pero por obvias razones no es el mejor punto de entrada a menos de que ya tengas experiencia con este tipo de juegos, como con World of Warcraft. Después de todo, como los demás, tiene una historia independiente y no es necesario saber todo de Final Fantasy para jugarlo. Si aún así te interesa, puedes probar el juego base y la primera expansión de manera gratuita y sin límite de tiempo antes de pagar una suscripción. Solo tienes que descargarlo para PC o PlayStation. Mientras que hay muchos juegos, como ya viste, la gran mayoría son independientes o tienen una o dos secuelas y ya. Final Fantasy 7 es el más complicado en ese aspecto, pero como muchos de sus juegos ya no están disponibles, tampoco es tanto rollo. Lo mejor es que entre ports y versiones remasterizadas ya son muy fáciles de conseguir. Creo que un error muy común es ver todos estos juegos y sentir que es una obligación jugarlos todos, incluyendo sus precuelas o secuelas de existir. Siempre que va a salir uno nuevo, en este caso el 16, muchos quieran entrarle y jugar desde el inicio hasta llegar al más nuevo. Pero en serio, no es necesario y siento que es una manera muy efectiva de aburrirte de la franquicia, porque jugar Final Fantasy con prisa no es buena idea. Como todo buen RPG narrativo, hay que jugarlos con calma y disfrutarlos. Mi recomendación es escoger uno de la línea principal, de los numerados, e ignorar los posibles juegos relacionados que tenga, por lo menos al inicio. Por ejemplo, si quieres empezar con Final Fantasy 7, hazlo. El juego por sí solo es muy satisfactorio, no por nada es tan popular. Y ya después, si es que te interesa, puedes checar los otros juegos disponibles como Crisis Core o Remake, o saltártelos y jugar algún otro de los juegos numerados. Para jugadores más casuales o que no tienen mucha experiencia con RPGs, o sea, juegos con muchos menús, manejo de recursos, habilidades y demás, recomiendo iniciar con alguno del PlayStation 2 en adelante porque tal vez encuentran los primeros muy tediosos. No suelo recomendar iniciar con el primero porque, aunque es más sencillo que los más nuevos, pues es un juego de 1987 y la industria y los RPGs han cambiado muchísimo, incluso dentro de la misma franquicia. Es como si hoy quisieras empezar a jugar Zelda y empiezas con el primero. No es que esté mal, pero las expectativas de un juego y los jugadores han cambiado mucho. Para mí, es mejor engancharte con uno más reciente y, ya que entiendas más de la franquicia y sus sistemas, puedes regresarte a jugar a sus inicios. La sinopsis de cada uno también puede que te ayuden a elegir cuál te podría llamar más la atención. Hay unos que son super fantasía medieval, otros que tienen muchos elementos de ciencia ficción, otros con historias muy políticas o hasta con temas religiosos. Hay mucho de dónde escoger. Y si quieres waifus y hostbandos, pues también hay bastantes. Lo más importante que quiero que entiendas es que no es muy complicado. Solo debes escoger un juego principal primero, ya sea el 3, el 8 o el 10 o el que prefieras, y luego ver si, uno, tienen secuelas u otros materiales, y dos, si te interesa jugarlos. Es la opción más sencilla. En mi caso, Final Fantasy X es mi favorito y lo recomiendo en general por eso, pero también porque es un muy buen punto de partida al tener sistemas más modernos que los primeros y porque se mantiene vigente. También puedes jugarlo e ignorar totalmente la secuela, aunque te perderías de uno de los mejores sistemas de combate de Final Fantasy. Y del camp, mucho camp. Además viene incluido en el remaster, juegan 10-2. Si, por el contrario, quieres ver la evolución de Final Fantasy jugando las primeras entregas o revisitar los clásicos, los Pixel Remasters son la opción más sencilla y accesible de experimentarla. Si sí quieres empezar por los clásicos, Square Enix Latinoamérica muy amablemente me proporcionó un código digital para Nintendo Switch, canjeable en cualquier eShop del continente americano que incluye Final Fantasy del 1 al 6, para sortear entre mis suscriptores. Para participar solo sigue estos tres pasos. Primero, debes estar suscrito a mi canal. Segundo, déjame un comentario contándome cuál de los seis juegos te gustaría jugar por primera vez o tal vez volver a jugar. No olvides dejarme una manera de contactarte, de preferencia tu arroba de Instagram o Twitter, en caso de que resultes ganador. Si no usas ninguna de esas redes sociales, puedes dejarme un correo electrónico. Con eso ya estás participando. El ganador se elegirá al azar entre los comentarios que cumplan los requisitos. Es importante que tengas tus suscripciones públicas para poder verificar que estés suscrito. Si no sabes cómo ponerlas públicas, esto es lo que tienes que hacer. Primero, en YouTube da clic en tu foto, luego elige Configuración, después te vas a Privacidad y asegúrate que esta opción, la de Suscripciones, esté desactivada. Tienes hasta el 5 de mayo de 2023 a las 5 p.m. hora del Centro de México para dejar tu comentario. Consulta las bases completas en la descripción del video. Todos los juegos que mencioné en este video, aunque son los principales, son solo una parte de la franquicia. Hay muchos otros juegos como Final Fantasy Tactics, Final Fantasy Crystal Chronicles, Dissidia Final Fantasy, Theat Rhythm o los de celular como Brave Exidius. Pero considero que esos de interesarte es mejor dejarlos para después de que ya estés familiarizado con la franquicia. Primero la base, cualquiera que escojas y luego lo demás. Espero este video te haya servido para entender mejor la franquicia de Final Fantasy y recuerda, tienes hasta el 5 de mayo para participar por un código digital de los Final Fantasy Pixel Remasters para Nintendo Switch. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente video. Bye!